La Unión Europea se ha propuesto tener emisiones netas nulas para el año 2050 y los distintos países miembros ya han propuesto sus planes nacionales para llegar a la meta intermedia de 2030. Todos tienen en común el uso de energías renovables, su diversificación y la eficiencia energética. La industria, sector clave para la generación de riqueza y puestos de trabajo, ha tenido y tendrá un papel muy relevante en este proceso de reducción de emisiones, gracias al uso de fuentes de energía cada vez más respetuosas con el medio ambiente y a la eficiencia energética. La Fundación Naturgy presenta el informe sobre el uso del gas en la industria, elaborado por Longas Tecnología, una empresa española que opera a nivel mundial y está especializada en el diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento de plantas de ecogeneración y energías renovables. En Europa, la energía primaria más utilizada, bien sea para su uso directo o para ser transformada, ha venido en los últimos años de los productos petrolíferos, por delante del gas natural, el carbón o las fuentes renovables. En España, el gas y las energías renovables han aumentado su peso relativo entre 1990 y 2018, pero siguen por debajo de la media europea y de países como Holanda, Italia o Bélgica. El petróleo y el carbón representan más de la mitad del consumo de energía primaria y generan la mayor parte de las emisiones contaminantes. El gas natural puede, en este escenario, lograr una reducción de emisiones al sustituir parte de otros combustibles, otras fuentes de energía más contaminantes, además de servir como respaldo para los sistemas de generación de energía eléctrica con el objeto de una mayor penetración de las energías renovables. La industria ha jugado un papel fundamental en la apuesta por las fuentes de energía más respetuosas con el medio ambiente. Entre 1990 y 2018, el porcentaje de consumo de gas natural para satisfacer su demanda térmica ha pasado del 22,8% al 59,03%. La demanda energética de la industria, tanto térmica como eléctrica, llegó en 2018 a algo menos de 300 teravatios hora. Un 73% de esta energía se corresponde con las necesidades térmicas de sus procesos y el resto con las necesidades de energía eléctrica. La industria, que es el principal consumidor de gas natural, tiene un funcionamiento continuo, 24 horas al día y necesita un combustible que le aporte de forma continua y de forma permanente esa energía que el gas natural puede aportar y no todas las fuentes de energías renovables pueden llegar a suministrar. Los principales destinatarios son los sectores químico, de fabricación de minerales no metálicos, de la alimentación y bebidas y de la fabricación de pasta y papel. Actualmente el consumo de gas natural en la industria supone un 60% del consumo de gas natural en España. Pero la industria no solo ha sido ambiciosa en cuanto a la sustitución de combustibles, sino que también ha implementado medidas para la mejora de la eficiencia energética como herramienta de ahorro de energía primaria y de reducción de emisiones. Una de las medidas con mayor impacto han sido las instalaciones de cogeneración que generan a la vez energía térmica para los procesos industriales y energía eléctrica que se consume en las mismas empresas. Su eficiencia es mayor que la obtenida al producir calor y electricidad por separado. Existen diferentes tipos de cogeneraciones. Una de ellas es la basada en motores alternativos que utilizan gas natural como combustible para mover un alternador con el cual genera energía eléctrica y aprovechar todo el calor disipado tanto por los gases de escape como por los circuitos de refrigeración para producir vapor, agua caliente a alta temperatura y en algunos casos ese agua caliente introducirlo en una máquina de absorción para producir agua fría. La industria española es más competitiva con las instalaciones de cogeneración que sin ellas pero necesita que esa instalación de cogeneración sea retribuida por esos aportes que realiza sobre el sistema en ahorro de energía primaria y de reducción de emisiones. La industria agrupa tres cuartas partes de la cogeneración en España y el 90% de su potencia instalada. Su producción representa el 13% del consumo eléctrico en España y cubre el 23% de las necesidades térmicas de los procesos industriales. Ocho de cada diez instalaciones de cogeneración en España están suministradas con gas natural. Estas instalaciones también dan más estabilidad al sistema eléctrico abriendo la puerta a instalar más fuentes renovables. Para que esta tecnología siga contribuyendo con su gran potencial para la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero, el ahorro de energía primaria y la competitividad de la industria se necesitan planes para incentivar la renovación de las instalaciones existentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video